regalo para el alma septiembre 13 cuando como los demasiados objetos que ya no uso falta espacio para lo esencial del mismo modo poner demasiada atención a lo que sucede en el mundo me quita espacio para pensar en lo que verdaderamente importa limpio mi mente me desahogo de lo intrascendente lo inútil y lo negativo vamos a experimentar a veces nuestros pensamientos están llenos de ideas de situaciones y contextos que podemos reconocer que no nos hacen bien podemos reconocer en ellos pesadez cansancio y agotamiento producto de que son cosas no útiles para nosotros a veces ponemos mucha atención en situaciones y ideas que intuimos que no nos llevan a un buen lugar sino más bien quitan tiempo y energía a nuestros esfuerzos el día de hoy es un muy buen momento para hacer limpieza para observar para chequear para tomar decisiones para tomar decisiones para tomar decisiones imagina que pudieras tener una caja en la cual cada cierto tiempo es bueno limpiarla y debes llevarla contigo y hoy está demasiado pesada si la abres es muy posible que observes cosas que ya no usas hace mucho tiempo otras que quizás ya son inútiles que en su momento fueron importantes pero hoy no y también puedes apreciar algunas que son muy importantes pero quizás están confundidas entre otras hoy es un buen momento para hacer esta limpieza interna para hacer de nuestro equipaje un espacio liviano leve y de fácil llevar qué es lo importante qué hoy es lo importante para mí hacia dónde debo enfocarme hacia dónde debo poner mis esfuerzos y mis energías hoy es un buen día para aclarar para observar para tomar decisiones en oportunidades nos sentimos tan cansados tan agotados incluso sin saber de qué muchas veces de ideas pensamientos que nos confunden y se mantienen en el tiempo piensa siente deseo vivir más en liviandad deseo armonía en mi vida me hace bien pensarme con pensamientos tranquilos claros limpios ya es el tiempo ya es el tiempo lo mereces hoy enfocaremos nuestra atención en hacer esta limpieza y solo echar en el equipaje aquello que nos sostiene nos motiva nos hace crecer hoy es un buen día para liberar te invitamos a ir creando ideas creando pensamientos pregúntate qué sostengo hace tanto tiempo que quizás no me hace bien y me produce carga por el contrario a qué si pusiera atención haría de mi vida más feliz y más tranquila hoy es un buen día hoy es un muy buen día para iniciar te deseamos un espacio de reflexión de crecimiento que nos lleve a nuevos rumbos desde el descanso interno desde la felicidad interna OM CHANDI OM CHANDI